Una consulta ciudadana. Ahora, en cuanto ella presenta su candidatura, lo que se revisa es la trayectoria de Jasna Proboste, ¿no? Y la acusación que ella enfrentó cuando era ministra de Educación y que termina con su destitución. Surgían varias precisiones respecto a, efectivamente, de qué se trató esa acusación. Se deslindaba, efectivamente, que Jasna Proboste no había sido ella quien había, por ejemplo, tomado recursos públicos. ¿No? Que era una de las sospechas que quedan flotando en medio de una opinión pública que no tiene por qué ir siguiendo detalle a detalle, paso a paso, artículo a artículo, los hechos políticos. Y más bien se queda con la mirada general, ¿no es cierto? Que ella fue destituida. Es un buen momento para recordar qué pasó exactamente con Jasna Proboste en ese momento. Alejandra. Bueno, hubo una acusación constitucional, como recordarán nuestra audiencia, en que se le atribuía falta de, no recuerdo la palabra precisa, pero es como falta de diligencia en el ejercicio de la función pública o en el ejercicio del Ministerio de Educación. Estos hechos eran responsabilidad de la Ceremia de Santiago, pero ella la superior directa, y tenían que ver con el traspaso de fondos públicos a los colegios particulares subvencionados, respecto de los cuales no había un orden administrativo suficientemente pulcro. No hubo en su momento, ni tampoco fue el reproche que le hizo Contraloría sobre estos hechos de falco, ni corrupción, ni mal uso de los fondos, sino que desorden administrativo que había comenzado antes de que ella asumiera el Ministerio de Educación. Los hechos, pero más allá de los hechos, yo creo que es interesante la travesía por el desierto de Jasna Proboste, porque Jasna Proboste fue destituida, ella lo ha dicho, y yo creo que los hechos políticos también lo demuestran en ese minuto, ella fue destituida en una operación política, y pasó esta travesía por el desierto de irse fuera del país, volver a su región y empezar a constituir un poder local. Era vista como una política que se había refugiado en su zona, y ahí fue muy eficiente en ganar todas las elecciones en las que se involucró. Pero yo creo que el punto ahora, más que esa trayectoria, porque la podemos escuchar en sus palabras, es la carga que tiene de representar a lo que fue la concertación. Está tratando de buscar un discurso en el cual intenta decir que a la izquierda están los violentos y los gritones, que me parece bastante injusto, y por otro lado a la derecha los que no quieren transformaciones. Es un pasadizo muy estrecho que le va a costar mucho transitar, porque si uno mira la trayectoria política de Jasna Proboste, uno se pregunta por qué no está aliándose con Boric. O sea, en términos de plataforma política, de propuestas políticas, está impulsando proyectos de indulto a los prisioneros políticos. En su equipo económico está Ricardo French Davis, que plantea el término de la FP, que plantea un Estado más robusto para enfrentar los problemas sociales de Chile. Es una plataforma política muy similar al Frente Amplio o incluso a la de Jadwe. Pero los partidos políticos de la concertación están atrapados, me parece a mí, en las lógicas antiguas de que necesitan una candidatura no sólo para disputar la presidencia, sino para armar las listas parlamentarias. Y es por esa razón por la que no se baja Narváez, y es por esa razón que aparecen candidatos, digamos, una vez a la semana aparecen candidatos, porque lo que en realidad no quieren, no están pensando que van a elegir un presidente o presidenta, están pensando cómo hacemos para armar una lista parlamentaria y potenciar la presencia en el futuro Congreso, me parece a mí. Claro, o sea, ciertamente eso está de fondo. Ahora yo creo que Jasna Proboste ciertamente puede efectuar, exhibir esta resiliencia. O sea, la operación política, como tú la describes, fue no sólo tremendamente efectiva, sino que fue muy brutal, ¿no es cierto? O sea, distinción respecto a que los hechos que finalmente le causan la destitución habían ocurrido antes que ella, y sin participación directa de ella, que no había corrupción de parte de ella. Esa fue una cuestión que quedó en la nebulosa. Marcela Cubillos tuvo un papel importante en esa destitución, además de Jasna Proboste. Jasna Levín, ¿cómo ves? No, hay que recordar que el propio Harald Bayer, también destituido, pero como ministro del gobierno siguiente de Piñera, dijo en su defensa que era tan injusta la acusación contra él como había sido la de Jasna Proboste. De tal manera que en esa materia no hay demasiada duda. Fue una operación, pero la operación fue de la derecha, con el acuerdo de Adolfo Saldívar, todavía demócrata cristiano, que era senador en esa época, y que ese mismo año quiebró con la democracia cristiana. Y es así como se logró conformar la mayoría que impuso la destitución, y con el senador Fernando Flores, que ya también se había ido de la concertación. Pero a mí me parece interesante retomar el punto que hace Alejandra respecto del mensaje con el que ella lanza su candidatura. Esto de la mayoría estamos por la paz, y no aquellos que solo saben gritar y hacer violencia. Primero amalgama los que gritan y los que hacen violencia. La protesta es a gritos, yo no conozco protestas mudas. Y creo que es un paso peligroso separarse, en el esfuerzo de diferenciarse de Boric, separarse de la protesta. Porque lo que tiene el proceso constituyente en pie es la protesta. Pero claro, esta cornisa por la que ella camina, para no caer hacia la derecha, también buscando espacio en el centro, o hacia la izquierda que también busca espacio en el centro, tiene una gran debilidad. Y es que si ella se impone en las primarias o consulta ciudadana, que se va a hacer el 20 de abril, si es que llega a hacerse, porque recordemos que estas primarias se han caído últimas horas, como por ejemplo cuando Soleil Beard declinó en favor de Bachelet, con primarias también ya organizadas, con los votos impresos, etc. Ella va a enfrentar una estampida de votación socialista, probablemente hacia Boric. Es muy difícil mantener al electorado socialista, probablemente la estructura partidaria sea muy leal y cumpla sus compromisos, pero el electorado socialista, autónomo, independiente, que probablemente ya fue a votar por Boric en la primaria, va a volver a votar por Boric en la primera vuelta. Y el Partido Socialista es el único partido que se mantiene en pie dentro de esa concertación que está agonizante. Entonces perder a esa base va a ser también muy riesgoso para Jasna Proste, que además yo creo que... Pero la ADC también sigue en pie como partido. Pero muy debilitada. Acuérdate que la ADC sacó un constituyente, y uno que no es DC en realidad, y un electorado bastante bajo. O sea, si tú tomas como referencia el desempeño electoral de la ADC en la convención constituyente, estaría en causal de disolución si le ocurriera lo mismo en la parlamentaria. Claro, pero no le pasó lo mismo. Así de dramático. Ciertamente, pero no le pasó lo mismo en la elección de gobernadores, no le pasó lo mismo en las concertales, no le pasó lo mismo... Yo creo que es tan difícil, es tan arriesgado apostar a cualquier comportamiento del electorado hoy, porque además es un electorado que se ha ido renovando, donde se suman personas que no votan, los más jóvenes, lo veíamos hoy día, se suman en distintos momentos. Yo creo que es un riesgo tremendo. Tenemos un dato concreto, y es que hay un millón doscientos mil jóvenes que se incorporaron en el padrón, y que están votando por referentes distintos de los tradicionales. Y ya es naproboste con todos sus atributos personales que son muy potentes, muy potentes. Ella es resiliente, ella es una mujer, es joven, es la única mujer que va a ir, es dieguita como Alejandra. El único apellido originario, es que es el único apellido, perdón, pero como en los últimos días, por Dios que les ha dado con ir a buscar los apellidos de los candidatos, el origen, de dónde viene la familia, el papá, porque la mamá... Yo diría que la figura de la mujer y la figura del pueblo originario está completamente copado en la convención constitucional, y allí, ya no, pero usted no compite. Porque por ahí pasó un par de gente, dieguita, y por ahí, claro, es una mujer, pero la política tradicional... Yo creo que para ella va a ser muy difícil... No, no, perdón, pero eso quiere decir que esto es elección presidencial. Tú dices, como, ya tenemos mujer de pueblo originario en la convención, ¿eso ya no es un... No, ¿me refiero al término de presidencial? No, es distinto, pero son liderazgos que están presentes en la sociedad. Entonces, la sociedad ya no reclama ese tipo de liderazgo en la presidencial, porque lo tiene donde es más importante, es una hipótesis. Lo sabemos. Lo tiene donde es más importante que es en Elisa Loncón, por una parte. O sea, lo mismo que Huanchumilla, hoy día Huanchumilla ya no es el representante de los pueblos originarios en el mundo de la política. Evidentemente es lo menos originario respecto del antiguo elenco. Pero solamente para terminar la idea, yo creo que ya no probó este carga, más allá de sus excelentes atributos como líder mujer, pero carga con un lastre de la concertación que es muy fuerte para ella. Porque la escena aquella del acuerdo transversal de gobierno y oposición en el primer gobierno de Bachelet para derogar la LOCE y aprobar la LEGIE, la LEGIE, pasó por desmovilizar al movimiento de los penguenos, que fue el primero que comenzó esta trayectoria de movilización social. Y pasó además por imponer un tipo de acuerdos transversales que está completamente agotado. Y esa foto de las manitos levantadas, tomadas de la mano, va a circular mucho. Aunque sea otro contexto, otra etapa, va a circular y le va a pesar a Jasna Provost. Claro, ahora uno podría decir que no es del todo justo mirar el pasado con los ojos del presente, en términos de que esos eran en ese momento los espacios que se consideraban posibles y ya sabemos que estaban muy cortos respecto a lo que era posible y lo que la sociedad chilena quería y demandaba. Sí, yo quiero hacer un contrapunto. Yo creo que es injusto en el sentido de que Jasna Provost fue derribada. Entonces, no creo que esa foto, la aprobación de esa ley en particular, se le tenga que poner en la cuenta. Porque si ella hubiera sido tan representante de ese orden, no hubiera habido una operación de la derecha para agotarla. O sea, algo tiene que haber hecho mal desde esa perspectiva política, en esa lógica, para que la sacaran. Pero yo creo que el gran dilema de Jasna Provost es ser leal y honesta con sus posturas políticas, que son de la derecha chascona, o sea, de la derecha chascona, que están mucho más cercanas al Frente Amplio, están mucho más cercanas a esos referentes, o asumir este presente griego, digamos, de asumir esta idea de que en el centro están los pacíficos y la paz. Este discurso que no calza muy bien con la personalidad de Jasna Provost. Yo creo que esas disonancias entre el discurso propio y el discurso que hay que defender, porque hay que defender a todo este lote, creo que eso le va a pasar una... eso le puede costar caro, no porque los electores estén acá o estén allá, sino que porque los electores hoy día castigan la falta de una postura genuina. Una palabra para Ricardo French Davis, que es el único Chicago Boy que no era Chicago Boy, que va a la Universidad de Chicago, pero es un economista que siempre ha tenido posturas más progresistas y que desde muy luego denunció las enormes carencias del modelo económico y de la aplicación de las recetas neoliberales en Chile. Por eso no fue nunca ministro de Hacienda en los gobiernos de la concertación. Ahí tienes un punto, quizás en un eventual gobierno de unidad constituyente o... Es que si uno lo mira, si estos partidos realmente estuvieran pensando en el porvenir de Chile, o sea, yo no entiendo por qué no está Paula Narváez, Jasna Provost y otros yendo a apoyar a Boric, digamos, hagamos un contubernio entre nosotros porque, digamos, pensamos, o sea, Ricardo French Davis, Gonzalo Marner y están en la misma línea, digamos, para poner a economistas que han estado en esta campaña. Pero son los rituales políticos y, digamos, todas estas expectativas que se forman en los partidos políticos de, ay, vamos a perder la candidatura, vamos a perder el distrito, vamos a perder lo que impiden que en realidad se hagan acuerdos fuera de estos cadalsos que lamentablemente todavía se arrastran, me parece a mí. Claro, y prueba de eso es que no llegaron a primarias legales y estamos en esta consulta ciudadana que inevitablemente, como me decía Jasna antes de entrar al aire, se van a medir con los 3 millones de participación de las primarias legales y cualquier número bajo aquello se va a considerar, no sé si un fracaso, pero se va a marcar como un punto. Ojo, ¿ah? La primaria de la democracia cristiana, en la que ganó Jimena Rincón, luego vetada, movió 30.000 militantes. Eso no es poco porque son solo militantes. Ahora, es poco respecto a los 3 millones.